Ahora sí, y con la calidad de siempre, sentimiento y elegancia para tu corazón. Y a cantar conmigo, a esta historia de amor. Enamorarse con el alma es complicado, es complicado, dicen que amar como te amo es su pecado, es suplicando. Si al entregar nos cometimos un delito, un gran delito, nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito. Y si por amarte también apuesto, está mi vida, está mi vida. No me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía. Y si por amarte también apuesto, está mi vida, está mi vida. No me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía. Si he de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos, y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos. Si he de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos, y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos. Y si nuestro delito fue amarnos, nuestra condena será, estar siempre juntitos mi amor. Enamorarse con el alma es complicado, es complicado. Dicen que amar como te amo es un pecado, es un pecado. Si al entregar nos cometimos un delito, un gran delito, nuestra condena es vivir siempre juntitos, amorcito. Y si por amarte también apuesto, está mi vida, está mi vida. No me interesa aunque la pierda, vida mía, vida mía. Si he de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos, y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos. Si he de morir quiero que sea en tus brazos, en tus brazos, y que me des tu último adiós con muchos besos, muchos besos. Este es el sentimiento de Yerihuamán, para tu corazoncito mi amor. Gracias por ver el video.